Ya se nos dejó el estómago, que divino. Acá se le salió, porque estaba junto con el otro, ¿no? No, mañana viene la ampliación del mapa. ¿La qué? La ampliación del mapa este. Ah, mira. We can land here, we can land here. Está bien ahí. ¿No lo viste? Le mandé invitación a los dos. No. No, me metí tarde, me puse a descargar eso y después me jugué uno. Igual estaba jugando. Oh, ya tengo uno acá, boludo. Ya me mato. Oh, el granito. Ah, es bueno acá. No, 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 no. Just aida de llegar. No, 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 no. No, no, no. Oh, ya, lo chico. No, no! No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Claro para arriba! Ah, tiene la RUB 79. ¿Qué hay ahí? Remarco una caja, a ver. Un dormitorio, no sé qué pasa. ¿Qué es eso? Hay unos escudos rojos que hay en distintos lugares, no sé qué es eso. Como que unos son azules y otros son rojos, pero yo en ningún momento me decidí para ninguno de los dos. Es que sí me parece que por ahí es un evento que vendrá después, ¿no? Bueno, me parece, qué sé yo, tampoco sabía caer. ¡No voy a meter, no sé qué pasa! ¡No voy a meter, no sé qué pasa! ¡No voy a meter! ¡No voy a meter! ¡No voy a meter en la batalla de secundaria! Ahora abrís y tenés que esperar 7 segundos. ¿Vieron al Violeta? ¿Vos estás cerca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no hay walls hermano Sial